Si la agenda lo amerita y se es convocada en plenario, bueno, supongo yo que habrá que ir. Habrá que ir a ver qué es lo que se plantea, qué es lo que se desea tratar. Tengo entendido que el ministro Massa quiere que se trate una especie de moratoria, de blanqueo, en relación a este convenio que se ha firmado con los Estados Unidos para que este país provea información respecto de tenedores de fondos no declarados fuera del país. Tengo entendido que aún no está concluido el proyecto. Esperemos que el objetivo pueda cumplirse.